Respondiendo a más preguntas de nuestros pacientes, es importante saber por qué a veces nos duele un diente y nos termina doliendo toda la cara o la mitad de la cara. Es simplemente porque en esta parte tenemos un nervio que se llama el nervio trigémino. El nervio trigémino tiene tres ramas que nos inervan los nervios aquí. ¿Cuáles son las tres ramas? La primera rama es una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular. Es por eso que a veces cuando nos duele el diente de abajo, nos duele también arriba o nos duele el párpado o el más común nos llega a doler hasta el oído porque a final de cuentas en esta parte es donde tenemos el nervio trigémino. El nervio inerva toda la parte de la mitad de la cara. Finalmente cuando tenemos una parálisis facial es por eso porque ese nervio se lesiona. Es importante que nosotros sepamos esto porque porque a veces tenemos ese dolor que no sabemos exactamente a dónde es y por eso necesitamos acudir al especialista, en este caso al odontólogo, para que podamos determinar cuál es el problema y a dónde es realmente donde está afectándonos el nervio. ¡Gracias! ¡Gracias!